Bien, vamos a hacer un ejercicio sobre bloques dinámicos. Entonces, para esto, vamos a generar primero el bloque apoyados de las herramientas de dibujo. Voy a ir aquí a Home y voy a dibujar un rectángulo. Rec, Enter. Doy clic para iniciar el rectángulo. Y ahora tengo que dar la dimensión en diagonal con la instrucción de arroba. Le voy a dar primero el desplazamiento que quiero en X. 0.05, coma, para separar ahora el valor de desplazamiento en Y. 0.90. A continuación, doy Enter. Y ahora voy a oprimir Z, Enter, E, Enter. Para que se haga un zoom extendido y pueda yo encontrar la puerta. Ahí está. ¿Qué se trata de esto? El ejercicio de hacer una puerta. Voy a crear una línea de apoyo con L, Enter. Voy a comenzar a dibujar mi línea de este lado hacia este. Le voy a dar una distancia, más bien sería hasta este lado, porque voy a contemplar el ancho de la puerta. Hasta este lado le voy a dar una distancia de 0.90. Doy Enter y luego doy Enter para terminar. Bien, ahora voy a hacer un arco. La instrucción es ARC, ARC. Doy Enter. Doy un clic aquí en este nodo. Luego en este otro nodo y finalizo en este. Y ahí tengo el arco de la puerta. Ahora voy a borrar la parte de abajo, que es donde necesito. Bien, la idea de este block es generar una puerta, un block de una puerta, que tenga los siguientes atributos. Primero que pueda hacer un mirror a la derecha, a la izquierda, y un mirror para arriba o para abajo. Y que también igual se escale con una cierta distancia, de manera tal que corresponda a las medidas de una puerta que tenga yo en el mercado. Que puede ser de 0.90, 0.80, 0.70 y 0.60. Que esa distancia la tenga contemplada el block. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar aquí en la barra del Ribbon la opción de Insertar. Y aquí vamos a tener nosotros las opciones para crear un block. Aquí voy a dar clic en esta opción y le voy a poner aquí en Crear Block. A continuación le tengo que poner aquí el nombre que quiero del block. Le voy a poner aquí Puerta, Medidas. Después voy a seleccionar aquí los objetos que deseo convertir. Previo a esto le voy a poner aquí que la unidad que quiero utilizar para mi block va a ser la de metros. Y voy a dar clic aquí en Seleccionar Objetos. Seleccionamos, damos Enter. Y ya está listo todo. Ahora le doy clic en OK. Y ya quedó ahora listo el block. Inmediatamente se va a abrir la opción de abrir el editor del block. Si no fue el caso que te haya quedado el block. Vamos a ver, Zoom, Z, Enters. Ahí está. Z, E, Enters. Vamos a seleccionar el block. Doy clic derecho. Y aquí va a aparecer la opción de Block Editor. Ahí le damos un clic. Y ahí estamos ya listos para editar el block. Bien, ahora, ¿de qué tratan este tipo de bloques? Vamos a tener que desplegar una paleta que se llama Autoring Palettes. Ahí le damos un clic. Y aquí vamos a encontrar esta paleta que va a tener parámetros, acciones, juegos de parámetros y constraints, que sería algo así como si fuera restricciones. ¿Ok? Esas serían las opciones. Bien, ahora vamos a irnos a parámetros. Y en los parámetros yo elijo, por así decirlo, las instrucciones que quiero agregar de mi block. ¿Ok? Tenemos los siguientes. Punto, línea, polar, X, Y, Z, rotación, alineamiento, flip, visibilidad, lockup y base point. ¿Ok? Voy a utilizar la opción de flip para que pueda yo dar la opción del mirror. ¿Ok? Aquí vamos a dar un clic en flip y me va a pedir dónde quiero colocar el punto de base para la línea de reflexión. Le voy a dar clic en este punto. Y a continuación voy a dar clic hacia este punto. Ahí terminamos. Y luego me va a preguntar a dónde quiero colocar la etiqueta. La voy a poner por aquí. Y van a darse cuenta que aparece una línea azul. Esta línea, si la seleccionamos, vamos a poder manipularla para que podamos poner aquí en una posición adecuada esta flechita azul. Esta flechita azul, al fin de cuentas, va a ser la flecha con la cual voy a dominar la posición del flip. Ahí vamos a colocarla. Y esto, ya una vez que finalicemos, lo podemos estrechar en los extremos para que la línea quede, pues, de esta manera. Ahora puedo volver a recolocar la posición del nombre, flip state. Ahí está. Vamos a generar otra, otro flip. Aquí damos flip. Igual, el mismo punto de base y hacia arriba. Ahí está. Y voy a colocar por aquí el nombre. Y la flecha, vean dónde queda. Voy a seleccionar la línea y la voy a reubicar para que quede por aquí. Y el nombre también por acá. Estas líneas son, por así decirlo, líneas de base. No van a afectar el dibujo del blog. Simplemente es para que nosotros podamos elegir a dónde deseamos colocar los controles. De, pues, del blog. Después vamos a poner otra instrucción. Que es la instrucción linear. Que es para poder utilizar una dimensión que nos permita poder escalar el bloque. Vamos a dar clic en este punto. Luego en este otro punto. Y ahora coloco aquí abajo la dimensión de la distancia. Bien, esta distancia tiene dos cotas a cada extremo. Tiene aquí una opción para cotación. Y dos flechitas. Como nada más quiero la de un lado. Lo que voy a hacer es seleccionar aquí la línea de distancia. Doy clic derecho. Me voy aquí a propiedades. Se va a desplegar esta ventanita que está acá. Y aquí voy a elegir, en donde dice misceláneas, el número de grips. Lo voy a poner en 1. De manera que ahora solamente va a aparecer una flechita. Fíjense como ahora al seleccionar o al visualizar la línea de distancia solamente aparece esta flechita. Bien, ahora para poder agregar, pues, o para poder ligar lo que tengo aquí de opciones de mirror al elemento. Lo que voy a hacer es irme aquí a acciones. Y en acciones, aquí sí voy a indicarle al block o a los elementos del block que quiero que hagan. ¿Ok? Voy a seleccionar primero la opción de flip. Y aquí voy a ver que en la barra de comandos me dice aquí, selecciona el parámetro. Tengo que seleccionar el parámetro de flip que quiero utilizar como liga. Entonces aquí voy a utilizar el primero. Ahí le damos un clic. Y a continuación seleccionar los objetos que van a obedecer a esa línea. Que serían estos. Le damos enter. Ya van a notar que ahora, aquí abajo de la línea de flip, aparece este símbolo. Y al colocar aquí el cursor, encima del mismo, voy a ver cómo se van a seleccionar los elementos que están obedeciendo a esa línea. ¿Ok? Voy a repetir lo mismo ahora con la siguiente línea de comando de flip. Damos clic aquí. Y selecciono ahora nuevamente los elementos anteriores. Le doy enter. Y vuelve a aparecer lo mismo, fíjense. Al colocar el cursor, vamos a poder remarcar ahí los elementos que están obedeciendo al flip state. Para quitar el remarque, damos escape. Y ahora vamos a irnos aquí a distancia. Vamos aquí a utilizar la opción de escala. ¿Ok? Vamos a escalar estos objetos. Voy a seleccionar la distancia. En base a esta distancia se van a escalar. Para que de esta forma, conforme vaya generándose la distancia, se vaya creciendo la puerta. Bien, ahora, si esta distancia quisiera que estuviera conforme a una lista de valores, que es lo que al final de cuentas quisiéramos tener para la cuestión de lo que son los datos de la puerta. Vamos a buscar aquí parámetros. Vamos a buscar aquí la tabla que quiero utilizar. Aquí está esta. Propiedades de tabla. ¿Ok? Está aquí en acciones. Ahí le damos un clic. Y voy a colocar aquí en un ladito a donde quiero que se visualice la tabla o el punto de control, que sería en este lado. A continuación me indica qué número de grips deseo utilizar. Le voy a poner aquí nada más uno. Por defecto viene así. Le damos enter. Y ahora me aparece esta opción para generar mi tabla de valores. Le voy a dar clic aquí en esta opción que es más. ¿Ok? Y va a aparecer aquí la adición del parámetro que quiero asignar en la lista de valores. En este caso la de distancia. Le damos clic en OK. Y ahora voy a asignar aquí los valores que quiero que tenga esa distancia. El primero le vamos a poner aquí 0.90. El segundo 0.80. El tercero 0.70. Y el cuarto 0.60. ¿Ok? Aquí dice que las propiedades deben de coincidir con los valores que estén en una fila de la tabla. ¿Ok? Lo voy a dejar de momento así. Le voy a dar clic en OK. Y va a aparecer ahora este símbolo con esta flechita. ¿Ok? Al dar clic en la flechita se va a mostrar aquí la lista de valores. Bien, ya hemos terminado el blog. Ahora lo que voy a hacer es cerrar el editor. Le damos aquí salvar las puertas y las medidas. Y ya está. Ahora si seleccionamos el elemento van a notar que va a tener las flechas que indiqué. Ahí lo tenemos. Aquí esta va a estar para que pueda yo poner valor de manera libre. Y esta que está aquí va a generar el valor de la distancia en base ya a unas medidas que yo tenga. Esta línea de flip va a poder dar mi error de derecha a izquierda. Y esta de arriba o abajo. ¿Ok? Ahí lo tienen. Hacer los blogs dinámicos es sencillo. Aparte de esto necesitamos poner un punto aquí de control para que podamos insertar la puerta. Se me ha pasado. Voy clic derecho. Editor. Y aquí en las parámetros tenemos uno que es el base point. Lo voy a colocar aquí. Ya está. Y tal vez que lo que otro por acá. A ver. Base point. Dice que ya está listo. El punto de base point nada más se puede poner una sola vez. ¿Ok? Es el punto de base. Damos clic aquí en cerrar blog. Salvar. Y ya está. Ahora vamos Z, E, Enter. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos, vean, mi bloque. Ahí con esto lo voy a poder insertar fácilmente. Para insertar, pues me voy aquí a Insert. Voy a buscar aquí de la lista de blogs, mi blog. Lo seleccionamos. Y el punto de base es el punto de inserción. Vean, ahí lo tenemos. Ahí lo colocamos. La puerta ya la puedo hacer más grande o chica. De que la necesite yo de un tamaño diferente de la lista. O elegir lo de la lista para que sea más fácil. Si se dan cuenta, hacer los blogs dinámicos es sencillo. Simplemente es encontrar aquí la secuencia. Para poder, pues, agregar parámetros a los elementos. Que son las acciones que quiero que ejecute el, pues, el blog. Aquí, en acciones. El juego de parámetros, también igual. Van a ser acciones y parámetros que se pueden ejecutar. Tiene bastantes opciones. ¿Ok? Y habría que explorar cada una de ellas para poder elegir la adecuada. Las restricciones también van a ser o obligar a ciertos elementos a que estén ligados con otros. Que estén restringidos y vayan de la mano los cambios que tengan. En fin. Les quise poner un ejemplo para que vean la manera con la cual pueden lograrlo fácilmente. Tienen que visualizar bien qué es lo que quieren realizar con su bloque. Para que de esta forma puedan llevar a cabo la secuencia correcta y la adición de parámetros y acciones de una manera muy práctica. Bien, pues, nos vemos en un siguiente video. Si tienen alguna otra duda o pregunta, la pueden dejar aquí en los comentarios. Hasta luego.